Hola, ¿qué tal? Nosotros somos DBG y nuestros nombres son Dana, Brandon y Jiménez, con el cortometraje Adicción a las redes sociales. Nuestro asesor, el maestro Juan Jesús Cruz León. Nosotros somos de México y vivimos en el estado de Michoacán. Estudiamos en el colegio Tatabasco y somos del nivel primario y estamos concursando con nuestro tema Adicción a las redes sociales. En este cortometraje presentamos de unos niños que reciben un regalo del cual cambia en su totalidad su vida de cómo era en un pasado. El propósito de este proyecto es consciente, para la sociedad la sociedad. Las redes sociales son conductos los cuales nos pueden ayudar, pero también nos pueden dañar en su cierto asunto. Y más si estas no las utilizamos con responsabilidad. ¿Qué aprendimos? Que una red social es un conducto o un caso, tal por donde podemos estar comunicando a través de una gran red de comunicación. Y que no solamente las redes sociales que conocemos comúnmente como Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. Son las que pueden estar bañándose una que tal. Sino que también hay más como YouTube, Google, Google, YouTube, etc. ¿Qué me gustó? Una de las cosas que me fascinó de este proyecto es que la mayor parte de nuestros compañeros y amigos cercanos han tenido el mismo problema que mostramos en nuestros días y que puede ser de gran ayuda para otros que a lo mejor viven o no saben que están en esta situación. ¿Hasta dónde quiero llegar? Nosotros queremos tener la oportunidad de poder llevar este proyecto con otras personas para hacer conciencia de cómo utilizar una red social, orientándolos a que las redes sociales solo son un pasatiempo, no parte de su vida. Gracias por ver el video.